Es porque es fuerte parece, ¿no es cierto? Es fuerte mi nombre. Yo digo que, no sé, con el hecho de llamarme Leontina. No sé, siempre digo yo, yo cerebraba como el león. No sé, siempre digo yo. Nunca me imaginé sola. Nunca me imaginé sola. Nunca me imaginé sola. Nunca me imaginé sola.